¡Arráncate México! Es el comienzo, todo estará mejor Somos mexicanos libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento ¡Arráncate México! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Es el comienzo, todo estará mejor Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Es el comienzo, todo estará mejor Movimiento Ciudadano